Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 3, utilizando Java Server Faces, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces si ya has tomado los cursos previos de Java te puedes dar cuenta que en un archivo JSP podemos combinar tanto instrucciones que tienen que ver con HTML junto con instrucciones Java por ello vamos a colocar aquí a continuación ejemplo de uso de JSP y acá colocamos entre unas etiquetas H1 usando HTML y JSP vamos a guardar y vamos a darle ejecutar ve que como él tiene el index debería ejecutar acá exactamente ejemplo web index usando HTML y JSP y aquí en el título ejemplo de uso de JSP bien aquí podemos integrar código java como por ejemplo una variable entera que se llame edad vamos a colocar mi edad 45 aunque no suene de 45 y acá vamos a colocar out punto print ln paréntesis 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 punto y coma y colocamos edad edad básico y utilizando una instrucción para imprimir el valor que hemos declarado acá arriba vamos a darle ejecutar y aquí tenemos usando HTML y JSP y 45 podemos de igual forma colocar acá un BR que diga perdón un B para poner en negritas que diga la edad es y ejecutamos la edad es 45 entonces por ese lado no tenemos inconveniente creo que esto quedó bastante claro lo que tiene que ver con el uso de un servlet que lo vimos en el video pasado donde tenemos que escribir todo el código en Java inclusive si tenemos que utilizar etiquetas HTML tenemos que colocarlas dentro del println mientras que acá el código es utilizando combinadamente HTML y código Java individual entonces para mí esta parte acá es elegible pero también es necesario crear los servlets a continuación vamos a pasar a crear nuestra base de datos utilizando acá tengo instalado el easy one el php myadmin voy a crear una base de datos que se va a llamar curso jsf jsf le digo crear y ya tengo mi base de datos curso jsf recuérdate que vamos a utilizar el patrón DAO data access object y vamos a crear a continuación dos tablitas uno que se va a llamar clientes o mejor dicho empleados voy a ponerle seis entonces el primero es ID entero de repente tu versión de php myadmin es más nueve esta es la 2.9 no hay ningún problema ok autoincrement y clave primaria nombre varchar 100 correo varchar 100 cédula varchar 10 esto lo vamos a utilizar ok cédula y el riff varchar 12 porque en el patrón DAO debemos usar las capas las capas que en la que va a estar dividido el sistema lo más entendible posible y acá vamos a utilizar estos campos que son únicos y que tienen que requieren validación el riff es el registro de inscripción fiscal acá en Venezuela esto es único al igual que la cédula de identidad o documento nacional de identificación en otros países que acá puede ser B guión o E de extranjero guión y ocho dígitos serían diez y acá sería J o B guión y luego ocho dígitos guión un último dígito doce caracteres entonces lo que hacemos es guardar y vemos como él ha creado acá nuestra tabla nuestra primera tabla si si nos vamos acá a database curso JSF veremos nuestra tabla de empleados lista creada 100 registros vamos a crearnos aquí también la vemos vamos a crearnos una tablita nueva que vamos a llamar currículo 6 campos nuevamente go id int voy aquí a extra auto increment clave primaria título bar chart 10 es 100 vamos a colocarle contenido del currículum vamos a colocarlo como que fuera texto y acá voy a utilizar el campo de conexión empleado id va a ser de tipo int con estos cuatro campos es suficiente aquí no voy a hacer relaciones sino lo voy a hacer directamente desde el programa tenemos entonces curso JSF creado con dos tablas que están vacías una que se llama empleados que es la principal otra que se llama currículo y seguiremos entonces en el video número 5 para instalar el plugin de java que ya hemos descargado en videos pasados te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 5 de este curso hasta entonces gracias 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 Gracias.